Sí, como todos los años, salió a la venta el número de la vidriera navideña ya hace aproximadamente unas tres semanas, un mes, al mismo valor que el año pasado, para que sea accesible para todo el mundo, ya que es atractivo los 20 premios que se forman todos los años. El primer premio siempre es la mesa y algo más de productos, con vales y cajas de vinos navideños justo para estas fechas. El segundo premio es la mesa servida, que cuenta con el atractivo lechón. El tercer premio son las 50 que las superamos, más de 50 botellas. El cuarto premio, este año tenemos una bicicleta como cuarto premio, entonces se desplazó lo que es la tabla de planchar y una plancha con otro tipo de premios asociados al quinto. Y de ahí en más, bueno, tenemos el séptimo premio que es muy atractivo también, con parrillas, sillones de jardinería, todo lo que es artículos para el jardín. Hay bolsos, el decimosegundo y el vigésimo premio es de perfumería. Después el resto, dos son de artículos de limpieza y también contamos con premios con ropa. ¿Cómo ha sido la venda? La venta hasta ahora marcha muy bien, ya hay muchas mamás que han rendido los números, así que se ve que la venta ha sido fructífera hasta ahora. Falta porque el sorteo es el 23, la Lotería Nacional por la que se sortea y bueno, hace unos días nos comunicaron que es el 23 de diciembre. Para aquellos que quisieran comprarla, ¿pueden adquirirlo aquí en la escuela? Sí, justamente hace unos minutos vino alguien a adquirirlo acá a la escuela o hay mamás de la cooperadora que visitan las manzanas. A veces lo que les decimos a toda la población es que hay algunas de las mamás que han ido varias veces o no encuentran y entonces después nos dan un listadito de las personas que no estaban y bueno, a veces acudimos nosotros a vendérselos. O bien pueden llamarnos por teléfono y se los llevamos.